Hay que apurarse porque los alcaldes del mundo, yo diría de todas las ciudades, cuando uno de nosotros ve un hermoso día de lluvia para estar abrigado en casa, ven la posibilidad de que las personas que viven, las miles, los cientos, los millones de personas que viven en asentamientos alrededor del mundo, tengan un día trágico. Por lo tanto, sí, creo que para lograr llegar a los ODS, sin duda, para cambiar la realidad, la realidad es esencialmente local y desde los gobiernos locales, desde las ciudades, se hacen todos los días esfuerzos por cambiar esa realidad. Cuestiones que tienen que ver con la sanidad, con la igualdad de género, con combatir de alguna forma la pobreza y por lo tanto, sí, nosotros estamos día a día con la realidad, la gente tiene un contacto muy cercano con nosotros. Entiendo la necesidad enorme de un cambio cultural, para combatir el cambio climático, nosotros tenemos que responder con un cambio cultural y ese cambio cultural nos tiene que atravesar a todos, no solo a las personas a las que servimos, a nuestras poblaciones, sino también a los políticos, a los que tenemos responsabilidades. Y para ese cambio cultural creo que de las mejores herramientas que tenemos en la política es abrir la mayor participación posible a la ciudadanía. Yo no le puedo pedir un cambio cultural a una madre que recién tiene una vivienda nueva y cuya mayor preocupación es que cuando llueva a su hijo no le venga un ataque de pánico porque lo tiene que convencer de que esta vez la casa no se le va a llover.